Por eso la gente hemos venido aquí resistiendo desde hace 20 años, desde hace 15 años, no estamos el día de hoy asomando por otro tipo de intereses. Aquí hemos estado y aquí hemos estado firmes para decir no a la minería imperialista en Quinsacocha, no a la minería imperialista en Río Blanco y esa señora que está hoy aquí, que funge de ministra, es la ministra de las mineras, es la representante de las corporaciones de minería y por eso debemos rechazar su presencia ahí en Cuenca. ¿Cuántos años las comunidades han reclamado porque ni siquiera se les hizo una consulta previa? Esa señora no es ministra de los ecuatorianos y ecuatorianos, no es ministra de las cuencanas y cuencanos que estamos desde hace 15, 20 años defendiendo nuestros páramos. Esa señora es la representante de las corporaciones de minería, es la que anda entregando, vendiendo, poniendo en la tribuna internacional nuestros territorios. Es la representante de este gobierno proimperialista, vendepatria de Moreno, que es lo mismo, la continuidad de Correa no ha cambiado absolutamente nada. Ahí siguen avanzando los proyectos de minería en Río Blanco y Quintzacocha. Sigue avanzando la mega minería, arrasando nuestros páramos. Y viene esta señora que no es más que la representante de la Ecuador Mining, no es más que la representante de la INV Metals, que no es más que la representante de Epo Corrientes, que está también destrozando nuestra Amazonía allá en Zamora Chinchipe. Eso es de esta señora. Por eso decimos pastas de engaños. No vaciárame, no le llamaron al pueblo ecuatoriano a una consulta en febrero, diciéndole que con esto ya se iba a solucionar el problema de la minería. Falso, de falsedad absoluta. Siguen entregando nuestros territorios, siguen concesionando sin consulta previa, siguen engañando a las comunidades. Correa y Moreno, la misma mierda son proimperialistas, China es su patrón. Correa y Moreno, la misma mierda son proimperialistas, China es su patrón. 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 ¡Gracias!